Todos pudimos ver bien a dos diferentes Juan Gabriel, un triste ejemplo de lo que la depresión puede causarnos. Le deseamos que esta nube negra se disipe y que siga siendo el artista triunfador y que siga siendo igual de entregada. Simplemente la depresión muchas veces nos lleva a buscar alivio en sustancias que nos provocan adicción y terminan siendo peligrosas. Por eso el alcoholismo y la drogadicción hoy en día son dos males de los peores que aquejan a nuestra sociedad. Hay una teoría que asegura que no se trata solo de un vicio sino de una enfermedad. Nuestro compañero Víctor Martorella salió en busca de testimonios. Nereida tiene 60 años. Vive sola en un pequeño apartamento. En un tiempo lo tuvo todo. Un esposo dinerado, un hijo que la adoraba, joyas, viajes, lujos y hasta el calor de un hogar. Cuando tenía 29 años se dejó tentar por el alcohol y con él comenzó su calvario. Hoy en día yo no tengo a mi esposo, lo perdí. Perdí mi hogar, perdí los carros, perdí el yate, lo perdí todo. Yo creo que más que nada me perdí a mí misma. Es duro tener que vivir en la vida sin tener uno respeto por sí mismo. El alcohol es considerado una droga adictiva. Esa misma adicción incontrolable llevó a Nereida a hundirse aún más, esta vez en el oscuro mundo de las drogas más potentes. Llegó el momento que sí, llegó el momento que me montaba en el carro a las 4 de la mañana, vendía todo lo que me encontrara en mi casa y me iba a buscar la cocaína y yo sola me emborrachaba y olía a cocaína. Las drogas y el alcohol siempre traen consigo la depresión. Por eso es muy frecuente que quienes sufren de alcoholismo busquen escapar a sus problemas quitándose la vida. Estaba muerta en vida. Por eso es que traté de suicidarme tantas veces porque no podía resistir la vida. No quería vivir. Sabía que así no se podía vivir. Es muy común ver que la mujer alcohólica quiere quitarse la vida porque, como dije en un principio, las mujeres alcohólicas beben más por situaciones internas, situaciones de soledad, de tristeza, de abandono, de rechazo, de estigma, de sentirse mal. Por lo general, la sociedad hispana es más condescendiente con el sexo masculino. Cuando se refieren a hombres alcohólicos, se les asocia con el mujeriego, que le gusta divertirse y se le llama simplemente borracho. Pero, ¿cómo se cataloga a la mujer? Cuando pensamos en la mujer alcohólica, pensamos en una mujer mala o degenerada o pervertida o promiscua. Desgraciadamente, este estigma evita de que la mujer se recupere. Por lo tanto, es más fácil para una mujer ir a visitar un psicólogo que visitar un centro de tratamiento donde se va a recuperar de su problema principal o de la prioridad, que en este caso es su alcoholismo o su adicción. El alcoholismo es una enfermedad y su principal síntoma es la adicción y no el vicio, como erróneamente piensan muchas personas. Desde hace siete años, Nereida se mantiene sobria, no ha consumido ni alcohol ni drogas. Y lo más importante, aprendió una gran lección. Hoy en día yo veo flores y las miro y me doy cuenta que es una belleza. Eso no se adquiere ni con droga ni con alcohol. Como salir del infierno, ¿verdad? Y es cierto que en estos casos la mujer es la que lleva las de perder. Escuchen por qué. Por cada tres hombres alcohólicos hay una mujer que padece del mismo mal. En general mueren más mujeres alcohólicas que hombres. Esto porque tenemos menos masa muscular que ellos y por consiguiente aguantamos mucho menos los efectos del alcohol. ¿Verdad, Beatriz? Así es, Gaby. Y lo curioso en estos temas es que nos damos cuenta que la mujer no solamente en el ámbito laboral ni en el social, sino que también a veces en los problemas, tampoco siempre lleva la de ganar. Esperemos que eso mejore. Amigos, llegó el momento de nuestra pausa, pero más adelante les tenemos una primicia. A la actriz mexicana Patricia Reyes Espíndola la encontraron, nada más y nada menos que consultando su fortuna con una bola de cristal. A continuación, las cartas y el destino parecen darse la mano en el tarot. Conozca el mito y la realidad de esta antigua ciencia en boca de una de sus maestras. Más adelante, las protagonistas de Si nos dejan, hablan con edición especial. Conozca el lado humano de Natalia Ramírez y no se pierda la chica sexy que se esconde en linda Lucía Callejas. Acompáñenos. Marcelo Cezán es Jorge de la Rosa. Yo soy un aventurero y quiero ser tu amigo. Un joven que aprendió las lecciones de la selva, conocerá el verdadero amor. Conocí una mujer, solitaria como yo. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Muy pronto por Telemundo.